Buenas noches, soy Angelica París. Les voy a dar informes de la edición del 17 de septiembre de 2020. En el año pasado, el botecario de la derecha tiene un desarrollo que tiene el arreglo de precios de la reserva. Solo el Bridgewater tiene que ver con el C.P.A. y tiene una gran oportunidad para hacer el corso. En el año pasado, todos los partidos están en la mesa y salieron por toda la confusión que tienen actualmente alrededor del precio de remedio y qué cobran. El Auea concluyó la venta del Hotel Plaza Riva Fendici. Ha vendido el hotel por una suma de 6.4 millones de florín. El inversionista nuevo no lo conocía, pero hacer el hotel en el 2018, entre otros, por motivos de gasto en alto de utilidad. En el año pasado, el botecario tiene razón. Ahora que el paráquete es lo que se llama el arreglo de pago de reserva. El botecario también tiene derecho. Habla con nosotros definida el punto. Un florín que el paciente paga es ley. Esto es la regla, el seguro básico de la visa. Para el uso del seguro, para el remedio, para pagar un florín para la reserva de reglas, como el mensaje de trabajo, para la reserva de reglas. Si alguien compra mi remedio, un florín para el angelico con el importador. Entonces, si alguien asegura de que el sube y el remedio, el sube tiene que pagarme el costo más mi reserva. Pero el sube tiene que pagarme un precio, un precio bajo el costo que el angelico te vendemos. Pero la situación es diferente de que el pide es. Entonces, es diferente de que el costo, y arriba quién tiene que caer, cuánto cargar. Un mes, ¿cuál? Un mes, ¿cuál? Un mes, ¿cuál? En teoría, la botella no es la visa. Si alguien compraba un florín, el sube tiene que pagarme 800, y 20 para si alguien cobraba algo, para soltar algo seguro, no está suficiente para cobrir lo que está. En teoría, hay una expresión diferente de comprar otro camino, pero no puedo comprar otro camino, quiero comprar una manera de la forma de la camiseta. Pero dura tanto tiempo, si llega a la camiseta, la forma de que el pide es el 6 de septiembre, con todo el cálculo, con todo el reforma, con toda la realidad, con la nota cuadra, que son actuales respecto al costo. Entonces, no hay diferencia. Entonces, ¿cuál? No hay diferentes niveles. Un punto está, el importador, si su prez está más alto, que prez establece para medio, que no te magas bendeme, que no te magas bendeme, que queda con su remedio, ahora hay tenso almacén, botica no tiene remedio, patiante no tiene remedio, patiante worden opgenomen, de un CMC, que también hay que bespare, ahorro, que quiera busca, donde baja, el prez en el remedio, que baja, que 30%, de un informe, que está especialmente, para pagar CMC. Mas, leo, señor, eljaje, avisa que el partido, no han de gobierno, me estar sentando en la mesa, y aclarar, torcoso. Es un círculo vicioso, que el partido, que se sienta juntos, y aclarar, que el informe, que tiene seis, siete, lunas, para pasar, para desarrollar, nuestro cuadro, lo que tiene aquí, con nosotros, para llegar a otro, para lo que está bien, entonces, eso es lo mejor, lo recomiendo, y me recomiendo, para que sea que sea. Si, la botica, no está actuando, en mi concepto, no, la botica tiene que funcionar, la botica tiene que funcionar, farmacéutica mente, con el farmaco terapia, como el ciudadano, también hay una cuadra, entonces, es parte del seguro, lo que seguro, tiene que cubrir, es asegurado, y el prez importador, el prez remercado, con el medio, y me sentirá aclarar, de una forma, con el ciudadano, que la botica tiene que funcionar, y la botica tiene que funcionar. No obstante, el reto en un financiero, económico grande, la parte del corso tiene muchas oportunidades y según la señora Soa Bridgewater de C.P.A. nos por salir de la ciudad debe de la situación cerca del corso actualmente. El crucero aquí naturalmente no se debe de la situación actual de COVID-19. El barco del crucero que se debe de no sale order del mercado CDC pone. El barco del crucero aquí no puede navegar por el mundo, es el barco que se debe de salir de la América. Lo que pasa es que el barco del crucero aquí naturalmente no puede ubicarse solamente en la América, porque no tiene suficiente espacio para ubicarse. Así es que se busca un puerto de un safe haven, camina por Mara para largo plazo. Así es que se termina el sector crucero y el layout de la Coutinho. Como el C.P.A. está en la cobranza, pero todos los otros stakeholders están involucrados. Los stakeholders, por ejemplo, como el agente también cobre su fee para dar el servicio de el barco aquí, pero otros no están en la manera como, por ejemplo, el C.P.A. que también están en la entrada de la Coutinho y trabajan en el servicio de desplegación de botón. Y, por ejemplo, si el barco del crucero aquí tiene que ser de agua fresca, lo que no se llama el fresh water delivery. Si no tiene que ser de comida, también está en la entrada de la entrega, lo que está en el bunkering para fuel el barco aquí. Así es que se trata de un par de operadores de la Coutinho que también puede beneficiarse de la situación actual ahora aquí. Y, naturalmente, para los locales, ahora, si no tienen un puerto que también hay necesidad tan básica por renta, así significa que no son por comer, no son por beber, no son por bicicleta, no tienen cama para dormir, etc. Tiene en cuenta que, naturalmente, Ford, en la mitad de la entrega, el 90% de lo que no son consumidos en nuestra isla. Pero, pensando en la entrada, no están preparando también el protocolo en el momento que no son los turistas en el crucero por baja vaca en el terminal del crucero. Así es que el protocolo está aquí, estrictamente, no está trabajando en el barco aquí, de manera que, en el momento en el que el start-up, no están ok para comenzar. El parlamentario El Hange te quiere que el gobierno se basa su mes arriba ley para llegar a una relación nueva con Holanda, arriba una restructuración financiera. Entonces, que consecuencia posible decidir de funcionar otro, lo que tiene. Entonces, yo, arriba también, arriba otro ley, en el estatuto, como el regalo de Estado, especialmente en el caso que el estatuto, basa arriba en relación con Holanda, y va a trabajar funcionando con la meseta, entonces, como todo el contenido, no está aquí. Entonces, nosotros estamos en el punto de negociación, de liberación con Holanda, y va a trabajar en el momento, especialmente, lo cual, en el momento en el que la noticia, en el tiempo, que se hagan bien hacer formas de identidad, y en la forma que nos hagan que, por favor, bien, con el ley, en el piso, y en el agua que tiene apertura, con la base, con él, para establecer el punto, y en el punto de negociación con nosotros, en el punto de negociación con nosotros, y en el punto de negociación con nosotros, y en el punto de negociación con el contenido, entonces, arriba, en el término más de ley, nos hagane la posibilidad de disfrutar de las oportunidades que Holanda está brindando a nosotros. Luigi Fanet, de Comun, Tabisa, con el sistema del gobierno que ha venido con él, para separar alumnos de la clase, en la cuadra. Los enseñanzas, también, a tomar nota de una carta de escuelas de la escuela, con el ministro de enseñanza, con el ministro de asuntos federal, que también, el ministro de la Bota como línea, 25 mucho para la clase, y en la medida de 25 mucho para la clase, que también empuja con la propia línea, con el gobierno de la misma, y en el punto de negociación, en el caso de que hay especialistas en la insalubridad, para lo que se trata de la social distancing en la escuela, y en la escuela, que es muy bien comida, con el servicio de la clase, y en la clase, y en la medida de la clase de fallido, comenzando por el grupo 8 para arriba. Pues, no está mirando a ser un ilógico, de que me dicen, que es cierto, pero como realidad. y las cartas de las escuelas son muy claras, pero hay consecuencias, si las clases son muy bien, con mucho tiempo, el social distanciamiento, pero también hay un perdimiento de las en el curso. En realidad hay un país que es un tercer mundista, no tenemos que desarrollar, no tenemos que digitalizar, prácticamente no tenemos facilidad tampoco de internet tecnológico, nosotros podemos hacer una conexión de internet responsable para poder hacer este tipo de trabajo en la zona, muchas gracias, no tienen tablet en casa, no tienen computador, no tienen laptop, pues nosotros estamos trabajando con la exigencia irrealistica, de fantasía, de una realidad de curso. Así es, por lo que tenemos un mal manejo en todo el sector, no tenemos que upgrade, no tenemos que desarrollar, así también por lo que se trata del mundo de tecnología, y ahora aquí no se sienta más de trabajo, pero se sienta que consecuencias, nosotros tenemos que hacer este trabajo de COVID, es que nosotros que vengo a medida en el mes de enseñanza, siendo lógico o fielógico, que nosotros no podemos ir a la consecuencia de la medida en el equipo, lo que se trata de perdimiento de las, perdimiento de tiempo, de enseñanza, y también cumplimiento de las diferentes exigencias en el final del año escolar, como muchas veces no tienen que cumplir con ellos. Pues, con otra palabra, un roto y completo, ya, no se sienten de fallos, mediante la COVID o para frenar la COVID. Y, lógico, decisiones ad hoc, falta de visión, no hay manejo, lo que hay que tipificar para 60 y 70 años que acaban con cosas, y de a países que hay que decir realidad, pero si no hay debacle que no está ahora aquí. El parlamentario Yeser El Ayubi avisa que esta sigue boga, para llegar a un manejo de enseñanza virtual, pasó COVID, te queda por lo pronto. De un periodo relativamente cortico, tiene que empezar a pensar en la enseñanza virtual, o sea, en la otra camina que nos tiene que ir, en la otra camina que toda la gente va a adaptar su mes para que ese, está indiferente, no acaba con nuestra vez con la COVID, pero no está ahora que nos habéis, con la camina que se viene con un manejo así, para lo cual trata de compas, de disciplinas, para una gente también, la que no son los participantes, los estudiantes no participan, mis alumnos no participan en la enseñanza virtual. Es un test muy grande, pero es algo por lo pronto, y no está en ningún camino. COVID, por lo pronto, está en la queda, se va a reparar en nuestras comportaciones locales, hay 7 casos, ayer 23 casos, si se viene en dos semanas, cuando te viene, y si te va a reparar, 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 entonces, tenemos menos falta, tenemos menos que cortes, como en la mitad, tenemos menos que cuidar, cada uno de los ciudadanos, tiene que cuidar su mes, a tener su mes, no se reacciona, a tener su mes, dos metros de distancia, tapa boca, tapa boca, si te va a dar un vestibreo, o fumas, y luego, cuando te viene, con un control más rígido, de todo el establecimiento, la botica, la supermercación, la toco, la mini-market, también hay que cuidar su mes, y cuidar su mes, y cuidar su mes, y también, nuestro grupo vulnerable, con más grande de nuestra sociedad, tenemos gente con su peso, sobrepeso, diabetes, presión, y así no es posible, con todo el otro diferente, de la dominación, con nosotros. Entonces, el Ministerio de Salubridad, tiene el presupuesto anual, tiene el presupuesto que tiene, tiene el presupuesto que tiene, el Ministerio de Salubridad, tiene que tener más pesadas, con más tantos años, con más de 9 millones de años, tiene que tener un botón, que hay un gran motivo para eso, para el somos, para el mundo, la mayoría de nosotros, con más parte de nuestra sociedad, no ser saludable, al ser el libertad con nuestra vida, de nosotros. Pero también, con más parte de la pobreza con nuestra vida, nuestra salud, nuestra trata también irresponsablemente también, genera la pobreza, la cual tiene la cuidad por nosotros mismos, y también, para conocerse una y para otras, y una sociedad. También, las cosas derechas, puede comenzar en un mes, no hay otro camino para comenzar, cómo empezamos en un mes. Según el Ayubi, la vuelta de la COVID-19 tiene un reto más grande, entre otras, la seguridad y el aumento de la criminalidad. De otra manera, hay que acostumbrarse a que el periodo entre octubre y novembro, el periodo de fin de año, el periodo de carnaval, el periodo de que hay mucho más actividad en criminales en todo el lugar de nuestra sociedad. Pero después del periodo de COVID-19, el periodo de la COVID-19 es un pico de la luna. Ahora, hay necesidad de trabajar para hacer cosas de comer, cosas de beber, hay una falta de trabajo más grande, una necesidad de trabajo más grande, pero hay que tener un poco de criminalidad para aumentar. Pero también, por parte de la COVID-19, hay que tener un reto más de 15 años, durante los días, los niños, y ahora la COVID-19 va a aumentar, porque mundialmente pasa. Y ahora, hay que tener un reto más de 15 años, porque hay un reto más de 15 años, porque hay que tener un reto más de 15 años, pero hay que tener un reto más de 15 años. Y ahora, hay que tener un reto más de 15 años, y como presidente de la Comisión de Justicia de Parlamento, hay que tener un reto más de 15 años, en el periodo de la actualidad de la asociación de la Tumalúa. ADC está en el mes de nivel de alta de testes de los clientes de la señora Nina Winkler. ADC es el laboratorio más especializado de la COSAU para el último febrero de la cooperación con el RVM de Holanda a configurar el test para la detección del coronavirus aquí en la COSAU. Esa significa que el COSAU por el test, en el caso de ADC, hagana full aprobación para el test del coronavirus. Nos demás coches de luna Caba está haciendo el test del coronavirus aquí diariamente en nuestro laboratorio en la Rodeberg. El Departamento de ADC es el Departamento de Diagnóstico Molecular. La bomba me explica cómo el proceso de trabajo. Diariamente nos recibió muestras por el GGZ, pero también nos recibió muestras por los parques y testes cuando están en ADC aquí en el parqueo de Vredenberg, camina en nuestra SWAP y testes para los clientes, que tienen que viajar, ante el país de destinación con el mes de viaje, que exigía un test de coronavirus negativo. Después, tú le muestras aquí diariamente, te voy a dar la Rodeberg para asignar en el borde de analizar. Pero manera en nuestra llegada, es de un parte de administración que te toma lugar, más de registrar cada un SWAP muestra que nos recibió. Después, es algo que te voy a preparar para el borde de test. Entonces, seguidamente, ahora está claro, después de alguna hora, y ahora ahí nos trae a analizar el resultado. La manera nos cabe de analizar el resultado, es que te voy a reportar en el GGZ. Así nos vienen a la casa, después de recibir un relato de prensa el siguiente día, y no sé cuántas personas ahora editan en el test positivo para el coronavirus. También nos explica que el día de nuevo nos hace el test. Y el test, el test, el muestra que nos recibió, por mi, que es un honor de la gente, nos dará para el mismo día. De forma, que nos concluimos edición de noticia para el Jalips aquí. Mañana nos salió a la tarde, para cubrir tuscitos y la cultura y la noticia en la nivel. Amén, Ángelica París, el nombre de Intere Crew, y Q Productions, y mañana con Dios su poder. Y te pasa back más hora para mi colega, Ayano Boneiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!